Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Geraldine Bazán le pone la muestra a Irina Baeva como se baila. La ex de Gabriel Soto, la actriz mexicana Geraldine Bazán, ha mostrado en sus publicaciones más recientes lo buena madre que es, ya que la noticia que se ha dado más reciente de esta familia fueron los 15 años de su hija mayor Elisa, la cual decidió no tener una fiesta de 15 años como tal, sino que prefirió tomar un viaje a la playa y disfrutarlo con sus amigas y su famosa madre. Pero eso no es todo, porque en sus historias de Instagram, la ex de Gabriel Soto nos muestra también que estuvo en un cumpleaños, pero en nada más y nada menos que en Brasil, en medio del carnaval, el cual en sus clips nos dejó ver lo bien que se la pasó, además de mostrar un video demasiado inédito, y es que muchos de sus fans comentaron que baila mejor que Irina Baeva, la actual pareja de su ex Gabriel Soto, quien será la próxima protagonista de la obra musical aventurera. Y es que también se dijo que Geraldine Bazán estaba considerada para dicho papel, y ahora dejó en claro que sí tiene la facilidad del baile, ya que la podemos ver bailando una zamba junto a la conductora Galilea Montijo, donde la vemos a las dos famosas bailando. Pero la que más resaltó fue la actriz Geraldine, porque sus pasos de baile parecen de profesional, así que dejó a sus miles de seguidores con la boca abierta. Pero esto no se quedó así, ya que los internautas empezaron a especular sobre su pareja actual del actor de telenovelas, ya que la también actriz rusa Irina Baeva ha estado bajo la cámara, porque ella estará participando en la obra de teatro aventurera, ya que hará el papel de Elena, donde en dicha obra se conoce por los bailes y movimientos de cadera que hacen, por lo que los internautas decidieron opinar al respecto, ya que dicen que Geraldine Bazán baila mucho mejor que la pareja actual de su ex marido Gabriel Soto. ¿Y tú qué opinas de este video que publicó Geraldine Bazán bailando zamba en Brasil? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.